Y en libertad quedaron Jorge Aristizábal, calculista del edificio Space, así como Pablo Villegas y María Cecilia Posada, quienes también hacían parte del grupo CDO. La orden fue dada por la Corte Suprema de Justicia luego de un acuerdo de indemnización entre los implicados y la familia Cantor. Los tres procesados tenían una condena por homicidio culposo que fue impuesta por el juzgado primero penal del circuito de Medellín y confirmada por el Tribunal Superior de la Ciudad. Recordemos que el edificio Space colapsó el 12 de octubre de 2013 luego de presentar fallas estructurales y que dejó 12 personas muertas, 11 trabajadores cuyas familias habían aceptado desde un principio la reparación y Juan Esteban Cantor, por quien ahora se hace una conciliación que permite la terminación de la acción penal.